El delivery informativo más completo del sur mendocino hasta la hora 12 somos Buen Día a Día. Momento de información deportiva y en este caso cuando hablamos de deporte, el sinónimo del deporte, por lo menos aquí en esta radio, es Sergio González Ramos. Hola Gastón, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días para todos. Bueno, para hablar con gente del rugby, concretamente con Gonzalo Alías y Rodrigo Narváez, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Club San Jorge. Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El saludo para Rodrigo, la bienvenida. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hay un tema saliente. Comenzamos con Gonzalo, que es el presidente del club, por el cual estamos hoy conversando aquí, que es la gira que va a hacer la gente o una parte de los jugadores y directivos del club a Sudáfrica. Contanos. Bueno, sí, nuestro Club San Jorge ya emprendemos este próximo sábado nuestra segunda gira internacional. En este caso, el destino es Sudáfrica. Salimos el sábado 3 y volvemos el 22 de marzo. Bueno, como te decía, es una gira de pretemporada donde viaja todo lo que es plantel superior, que está compuesto por primera división, intermedia, y M19. ¿Por qué Sudáfrica concretamente y no otro lugar, por ejemplo? Bueno, en el año 2012 hicimos nuestra primera gira, como te decía, a Europa, donde visitamos todo lo que es París, Gales y Londres. Y bueno, tuvimos una linda experiencia, pero encontramos que por ahí el rugby europeo, o sea, el jugador de rugby europeo tiene una fisionomía muy parecida a la nuestra, y queríamos, en cierta manera, ampliar un poquito el desafío, ya que el jugador sudafricano es de estructura física un poquito más grande, y lo habíamos planteado también como una pretemporada. Independientemente, ¿no?, del valor económico y la diferencia que tiene una gira con la otra, ¿no? Sí, sí. Rodrigo, vos además eres vicepresidente, sos el entrenador del plantel superior. Esto es elevar un poquito el listón, un poco por lo que nos dice Gonzalo, ¿no?, respecto a... o no. Sí, sí. Sí, sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Pero bueno, estamos entrenando para eso, nos hemos cortado desde el año pasado, pasamos de la parte técnico-pelota a lo que es gimnasio. La verdad que los chicos se han entrenado muchísimo, y los vemos bien, no hay ninguna baja, y los vemos sumamente bien en la parte física. ¿Cómo es concretamente una pretemporada en rugby? Porque conocemos de otros deportes. Contanos. Y tenemos desde noviembre, diciembre, enero y febrero una parte de lo que es gimnasio, ¿no es cierto?, donde los chicos quedan, digamos, a un término diario, trabados sumamente para empezar a aflojar en lo que es en marzo, con lo que es pelota y con otros trabajos. Estamos con un preparador físico que sabe bastante, que ha estudiado muchísimo, Nahuel Buá, y nos está dando una parte física, la verdad, excelente. Tres días por semana, más tres o cuatro veces por semana lo que es gimnasio. Cada deporte tiene su especificidad en cuanto a la preparación física y técnica, naturalmente. Bueno, el rugby, evidentemente, el componente físico es fundamental. Sí, es clave. Es clave, ¿no? Sí, sí, sí. Si no estás físicamente bien, por más que técnicamente seas bueno, debe ser difícil, ¿no? Que podés participar, pero obvio que te cuesta muchísimo más. ¿Todos entrenan igual o en los distintos lugares de la cancha necesitas componentes físicos diferentes de los jugadores? Sí, 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 se necesita. Y eso se elige en función del biotipo, del somatotipo, de cómo venimos cada uno o se adapta. Tratamos de mejorar como para arriba, digamos, lo que es nivel. Hay, por ejemplo, puestos como las primeras líneas, como lo que es Pilares y Hooker, que necesitan por ahí como una envergadura física un poco más grande. Ajá. Y trabajamos sobre esos puestos y tratamos de nivelar como para arriba. Bien. Un poco para conocerlo también como neófito en el rugby. La fórmula de potencia y fuerza por velocidad, fórmula elemental de física. ¿Cuánto de potencia, perdón, cuánto de fuerza y cuánto de velocidad, si es que se puede valorar esto en el rugby? Y depende del puesto, pero estamos trabajando lo que es velocidad con los tres cuartos y con las terceras líneas, que son los puestos claves por ahí en la cancha, son los que más corren, potencia fundamentalmente. Por ahí en lo que resistencia sí a algo se trabaja, pero potencia y velocidad es clave. ¿Te permite descansos un juego de rugby en las paradas? ¿Se trabaja en función de eso? Sí, entrenamos con lo que es tiempos reales, de lo que es un partido, con lo que podamos llegar a precisar. Sí, eso sí, si se entrena igual son pocos los tiempos. Si la cosa sale como ustedes, desde el punto de vista estrictamente técnico y físico, digo, desde tu trabajo específico, sale como ustedes esperan, como resultado final de esto, ¿qué debería pasar después en el año? Obtener buenos resultados y lo que estamos apuntándole mucho es a la parte grupal, social y número. Número, la verdad que tenemos un año largo, un año de lo que es campeonato largo, empezamos ahora en marzo y el campeonato nuestro real, que es por los puntos que por los que precisamos, empieza en junio. Así que imagínate, tenemos junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Sí, hay una periodización que hay que trabajarla muy bien. Exactamente, que hay que trabajarla bien y necesitamos número de gente, número de los jugadores, que eso es clave, porque tenemos un campeonato donde viajamos a Río Negro, Neuquén, San Juan, Mendoza. Si te entendí bien, entran 15, pero el plantel debe ser bastante más amplio. Sí, 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 muy amplio, muy amplio. ¿Cómo se financia esto, Gonzalo? Porque, bueno, es una gira importante, a un lugar lejano. Sí, a ver, básicamente, bueno, el jugador de rugby, desde sus inicios, digamos, a temprana edad, sabe que es un deporte de puro sacrificio, no sacrificio solo por lo que el deporte implica, sino que es un deporte donde, obviamente, nosotros tenemos que competir en Mendoza y es por ahí todo costeado por ellos mismos. ¿Por el mismo jugador? Por el mismo jugador, sí, efectivamente. Esto se planifica con tiempo, si una gira no se arma de un día para el otro. Claro. Como te comentaba, o sea, nosotros generalmente la vamos planificando dos, tres años antes, ya barajándole idea cuál va a ser el lugar, el destino y el sentido de la gira. Y un año y medio, un año antes, ya se empieza a hacer todo lo que es los trabajos para que se puedan recaudar los fondos. Como te decía, el trabajo lo hacen pura y exclusivamente los chicos, el club por ahí brinda algunas herramientas, como ser organizar algunas rifas, como la que hemos hecho, que en la gira anterior también le hicimos, que hemos rifado un auto. Y después los eventos que se hacen mensualmente, como ser arroz con pollo y algunos eventos donde los chicos participan. Como te decía, el club, las herramientas que le puede dar es la organización y la logística de esos eventos, pero los que realmente trabajan son los chicos. Esto implica, evidentemente, un sentido de pertenencia muy importante, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No solo el sentido de pertenencia, sino también que más allá de uno de los valores, ¿no es cierto?, que se trata de difundir en el rugby, es el trabajo en equipo y el valorar lo que uno tiene, ¿no? Nosotros siempre decimos a los chicos que todo cuesta dentro y fuera de la cancha. Y para tener el sentido y valorar, ¿no es cierto?, lo que cuestan las cosas, creo que es una buena lección y un aprendizaje que los chicos tienen. Y también creo que tiene otro sabor, ¿no?, el que ellos puedan disfrutar de que hacer una gira de semejante envergadura con sus amigos es fruto de su trabajo. Esto te marca en la vida, evidentemente. Por supuesto. Esto te forma. Sí, sí, te forma. Llega un chico con intenciones de jugar al club. Bueno, desde que pisó el club hasta que lo pones en condiciones de jugar, normalmente, ¿qué tiempo puede pasar o qué tiempo pasa? ¿En qué edades? Digo, un chico... Ah, bien. En infantiles es mucho menos el tiempo. Muy buena la aclaración. Mucho menos el tiempo del que te hace falta porque la verdad que los chicos absorben rapidísimo y capaz que en 20 días, un mes, un mes y medio a lo sumo ya están. Ya lo tenés jugando. Sí, ya están en sintonía. Ah, bárbaro. Sí, totalmente. La regla número uno por ahí es llegar, hacerse socio y arrancamos de ahí. Y un adolescente porque en la secundaria muchas veces se dan... A mí me pasó en mi adolescencia pasar muy fugazmente por el rugby, justamente por el contagio de los compañeros de la secundaria, ¿no? Sí, 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 porque eso llama a que uno esté. Por ahí capaz que un poquito más, capaz que unos tres, unos tres o cuatro meses porque lo que te hace falta más es en la parte física. Presidente, ¿planes del club para el año, para lo que viene? Algo que viene de la UAR, nos decían... Sí, bueno, hemos recibido una linda noticia la semana pasada. Estuvo acá en San Rafael el presidente de la Unión Argentina de Arragui, el señor Carlos Araujo, donde estuvo reunido con los dos clubes y, bueno, nos confirmaron la grata noticia de que nos dan la fecha del argentino AM18 de selecciones para el próximo año, que vendría siendo en Semana Santa. Esto surgió acerca... ¿Campeonato argentino? Campeonato argentino de selecciones. Eso estamos hablando de que a la ciudad de San Rafael van a estar arribando unos 500 jugadores, ¿sí? Son algo de 56 equipos y donde también se va a dar una disertación anual, que es lo que da la UAR, para todo lo que es capacitación de entrenadores, ¿sí? De juveniles. Vamos, San Rafael va a hacer sede, así que va a ser un evento de gran importancia para difundir lo que es el deporte. Tres, cuatro, cinco días serán. Sí, sí, sí. Esto es prácticamente todo lo que es Semana Santa, arrancaría desde el miércoles hasta el domingo, más o menos. Muy bien. Si gustan agregar algo, con todo gusto. Sí, lo que nos gustaría agregar más que nada es agradecer a todas las personas que en forma directa o indirecta trabajaron y apoyaron para que los chicos de San Jorge puedan hacer esta gira, ya sea colaborando con la compra del número de rifa o aquellas familias que en alguna etapa del año compraron alguna tarjetita de arroz con pollo. Bueno, en cierta manera queríamos hacer público el agradecimiento porque de esta manera nosotros consideramos que están aportando a la sociedad porque siempre mantenemos el lema de que mejores deportistas sean mejores personas. Mejores personas. Entonces, más que nada eso, agradecerle a toda la gente que colaboró con el club, invitar a todos los chicos que quieran participar de este hermoso deporte, a los papás que se arrimen, que se arrimen para todo lo que es interesarse, en conocer lo que es este deporte, y también agradecer a nuestro sponsor oficial, que nos viene acompañando desde la primera gira que hicimos en Europa, que es Roma Automotores. Y también... Bien, auspiciante nuestro, aquí en la radio. Ah, muy bien. Un saludo para ellos. Bien, bien, bien. Y bueno, y por último también informar que este sábado comienzan las actividades de radio infantil en el club, que es en la calle Tulio en Griezmann sin número, para el que no sepa cuál es la dirección, y que a partir de las 14.30 horas ya van a estar iniciando las actividades los chicos y los entrenadores para recibir a todo aquel que quiera empezar con este hermoso deporte. ¿Rodrigo, algo más? No, nada, salió todo. Bien, perfecto. Gonzalo Alías, presidente del Club San Jorge, Rodrigo Méndez, que es vicepresidente y el entrenador del plantel superior. Que al regreso, después, cuando ya, después del 22 de marzo, cuando estén, bueno, los esperamos también aquí para que nos cuenten un poco... Pero por supuesto. La iglesia, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos el WhatsApp con ustedes, así que desde allá también les podemos ir pasando novedades. Bien, con nuestra productora, con Karen, nosotros vamos informando también. Para que estén informados, les podemos ir pasando novedades allá, ya que vamos a jugar prácticamente tres partidos, así que para todos los fanáticos del rugby quieren estar informados, les vamos a ir pasando novedades desde allá. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muy amables, gracias por venir. Gracias. 11, 17 horas en todo el país, hasta el mediodía, y a través de FMVos somos Buen Día a Día.